Esta pequeña niña de solo nueve años es Lama Hamous. Se autodenomina reportera y desde sus redes sociales documenta lo que ocurre a su alrededor en la franja de Gaza. Su cuenta en Instagram supera los 550 mil seguidores. Con el uso de un teléfono celular, busca conexión a internet para subir sus videos desde principios de diciembre. Gracias por ver el video.